Hola amigos de youtube como estan? y bienvenidos a un nuevo video de IGAXeros en este caso estamos en un video gracioso no un vlog, no se como decirlo ehhh... como... se podia decir preguntas estupidas no? si bueno ahora espero que les guste el video nos esforzamos mucho y bueno nada espero que les guste me gustan favoritos y no olvides suscribirte si no estas ahora les dejamos con el video adios probando 1,2,3, si perfecto te contabas estupidas con aida eh boludo te caiste? no tarado estoy ahora haciendo el piso te contabas estupidas con aida te doy si para vomitaste? no le estoy doriendo la comida al piso estupido pero dame tu celular guachín si quince trece ocho dos cuarenta y nueve veinte todo roberto te acordas te acordas de mi? no se cuanto no nos vemos te acordas del campamento ese? si boludo estar despidada ya te acordas cuando fue? el segundo? si por ahi te acordas? che me veo que sos chorro tambien ahora si vos? tambien soy chorro ah bueno che tenes whatsapp? si si tengo che esperas que te abrigo donde esta? mi celular? bueno espero que les haya gustado el video me gusta, favoritos y si quieren mas dejamelo aca abajo en los comentarios espero que te haya gustado de vuelta me gusta favoritos y no olvides suscribirte si no aguantas adios che no el celular el mio